Música Me llamo Tatiana Augusto, represento a la Junta de Vecinos Pacífico del Sol que es aquí en Valle de San Pedro y estamos postulando un proyecto participativo y nuestro proyecto se llama Plaza Educativa y Deportiva y somos del Sector 7, nuestra lista es la número 3 estamos pidiendo ayuda para que los puedan votar por nosotros y solamente gracias